Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Quiero presentarles a quienes no lo conozcan, a Eduardo Germán Duá, de la Universidad Católica de Chile. Él es cercano a nosotros, mucho a nuestros corazones y para quienes es la primera vez que están cerca de Él, les anticipo una buena tarde para nosotros, para los que ya nos conocemos. Bueno, pues ya sabemos, ya sabemos. No voy a decir mucho más sobre Eduardo porque todo lo bueno que es Él, ya lo verán. El título del texto que nos leerá es Harry Frankfurt, el amor y la vida buena. Entonces, yo propongo que Eduardo lea su ponencia y más adelante, una hora, después, una hora, un cuarto después, habrá lugar para que ustedes formulen las preguntas que tengan para hacer. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Estas cosas siempre involucran un trabajo adicional, por el que te agradezco. Les agradezco a ustedes estar aquí, el tiempo que dedican a esto y espero que estas reflexiones sean de algún provecho para ustedes. Entonces, y quién sabe, ojalá, no solo en un plan estrictamente académico, sino también en uno, digamos, más vital o personal. Yo al menos pienso que el tratamiento de temas de corte existencial, como el caso de la pregunta con la comida buena, pero también la cuestión del sentido de la vida, también en el tema de la muerte, se ve enriquecido cuando en algún sentido nos involucramos personalmente en la reflexión. Pero, en algún sentido, repito, no creo que sea un sentido fácil de precisar, pero si creo que la reflexión gana, cuando nos implicamos y complicamos en aquello que explicamos, y fue una palabra en mí, ¿no?, de un gran filósofo chileno, Humberto Llanini, que solía describir con ese juego de palabras el quehacer filosófico, cuando tenía lo que él llamaba también, una expresión que me gusta mucho, importancia vital, que la filosofía tenga y deba tener una importancia vital, una seriedad vital también, como decía él. Bueno, dicho todo eso, en un sentido de motivación, voy entonces a la lectura ahora, y espero que no sea una lectura monótona, aburrida, del texto que he traído, y que se estructura en nueve secciones, cada una con su correspondiente numerito. Uno. Según el filósofo estadounidense Harry Frankfurt, y cito comillas, el conjunto de cosas que preocupan a una persona, más la valoración de la importancia que tienen para ella, es lo que realmente le permite, de manera razonada, responder a la pregunta sobre cómo vivir. Fin de la cita. Aunque Frankfurt alude en varios de sus textos a la pregunta socrática cómo se debería vivir, nunca, para bien o para mal, ha entrado directamente en el debate entre teorías del bienestar o la vida buena, para efectos de esta conferencia voy a tratar esas dos nociones, bienestar y vida buena, como sinónimas, nunca, digo, ha entrado en ese debate, al que dicha pregunta ha dado lugar en la filosofía rosajona de, digamos, los últimos treinta años. El autor del ensayo La importancia de lo que nos preocupa, y del libro Las razones del amor, o sea, Frankfurt, ni siquiera menciona a los protagonistas más o menos recientes de dicho debate, como Griffin, Sumner, Brandt, Ratz, Hebron, Tiberius y Bachbar, entre otros. A la inversa, las cosas no son muy diferentes. Los autores mencionados refieren sólo esporádicamente a Frankfurt, y el debate, el debate entre teorías de la vida buena, transcurre en lo esencial, con independencia de las reflexiones que este, Frankfurt, ha propuesto en torno a la importancia, en general, a la preocupación también, y en torno también al amor, como una forma específica y destacada en que algo o alguien puede preocuparnos o sernos importante. Quiero comenzar buscando una explicación a esta suerte de incomunicación mutua entre Frankfurt y los teóricos de la vida buena, que, según creo, esa incomunicación es reflejo de un asunto relevante. Dos. En la sección diez de la primera parte de Las razones del amor, Frankfurt señala lo siguiente. Cito. A fin de llevar a cabo una evaluación racional de algún estilo de vida, una persona debe primero conocer los criterios evaluativos que ha de emplear y saber cómo emplearlos. Fin de la cita. En otras palabras, para hallarse en condiciones de siquiera comenzar a responder la pregunta por la vida buena, la pregunta cómo se debería vivir, conocida también como la pregunta práctica fundamental, es preciso identificar aquellos criterios a emplear a la hora de evaluar distintas formas posibles de vivir. Pero, claro, la identificación de tales criterios implica haber ya dado una respuesta a la pregunta de cómo se ha de vivir. Por eso que Frankfurt califica esta pregunta como, abro comillas, indiscutiblemente autoreferenciada, cierro comillas, y los esfuerzos por hacer una instalación pasional en torno a ella, como, y vuelvo a mis comillas, inexorablemente abocados al fracaso y a volver sobre sí mismos, cierre comillas. Para ser inteligiblemente formulada, la pregunta requiere ya de su respuesta, por lo que, necesariamente, gira en banda sin lograr, por así decir, abarcar. La filósofa alemana Ursula Wolf apunta en lo esencial a lo mismo cuando en su libro La filosofía y la cuestión de la vida buena plantea que existe una diferencia estructural entre preguntar por aquello que sea bueno para la salud, por ejemplo, y aquello que lo sea para un buen vivir. A la primera pregunta se nos podría aconsejar, por ejemplo, la práctica del deporte o la alimentación de cierto tipo. Y tales consejos, buenos o malos, tendrían en todo caso sentido, ya que contamos de antemano con una idea más o menos clara de lo que sea la salud. Es distinto cuando se pregunta por lo que sea conveniente para un buen vivir. En este caso, no resulta para nada claro o evidente en qué pueda consistir aquel buen vivir para cuyo logro se querría identificar alguna práctica o conducta. A diferencia del ejemplo de la salud, ahora se anda en búsqueda de algún medio que permita obtener o asegurar algo desconocido. Lo cual parece bastante absurdo. es como si yo le preguntara a un amigo ¿me podrías dar un consejo para lograr algo que desconozco? La única diferencia que se detecta aquí entre Wolf y Frankfurt es que mientras para ella, Ursula Wolf, la cuestión práctica fundamental encierra una dificultad, según él, Frankfurt, se trata el rigor de una imposibilidad. así, no es que la pregunta por la vida buena resulte imposible de responder por ser demasiado ambiciosa y abarcadora, demasiado compleja o difícil o demasiado profunda. Más que por preguntar demasiado en cualquiera de esos sentidos, la pregunta carece de respuesta debido a su índole estructuralmente circular. con lo que yo al menos no quisiera sugerir, dejo esta constancia, que se trate de una pseudo pregunta que haya de ser rechazada o disuelta. Hay preguntas que no podemos y acaso tampoco debemos dejar de fórmula aun cuando sean preguntas que carecen de respuestas. ¿Acaso todo esto permite explicar un pequeño detalle que en el texto de Las razones del amor no queda muy claro? Muy al pasar, Frankfurt describe la pregunta de cómo se debería vivir o perdón, de cómo debería vivir una persona como una pregunta que es, comillas, última y preliminar a la vez. Cerré comillas. Que se trate de una pregunta última no requiere, requiere, de mayor ilusión. En la situación estamos acostumbrados a llamar de esta manera a ciertas interrogantes más allá o más abajo de las cuales pareciera, no cabe, continuar preguntando con sentido. Pero, ¿qué quiso decir Frankfurt al adjetivar la pregunta como preliminar? El vocablo preliminar, lo enseña en su etimología, alude a todo aquello que se haya antes de un cierto umbral. Debido a su autorreferencialidad, la pregunta por la vida buena se mantiene, según Frankfurt, antes o más acá del umbral que da paso a las preguntas en cuyas respuestas sí caben aventurarnos directamente. La sorprendente incomunicación mutua entre Frankfurt y los teóricos de la vida buena encuentra ahora una explicación. El primero considera que, estrictamente hablando, el intento filosófico de responder la pregunta fundamental se haya inevitablemente descaminado por una peculiaridad inherente a la pregunta misma, mientras que es precisamente ese intento el que define, por así decir, la tarea de todo teórico de la vida buena. Si autores como Griffin, Sammer, Pratt y otros proponen teorías de la vida buena como el hedonismo prudenciado, la teoría del deseo informado o la teoría de la vista objetiva es porque piensan que es posible dar una respuesta directa a una pregunta que, según Frankfurt, precisamente se resiste a ese tipo de respuesta, una respuesta directa. Tres, porque la pregunta práctica fundamental coarta entonces de plano toda respuesta directa, no queda otra opción que la de un camino indirecto. El de plantearse otras preguntas que de algún modo refieran a la pregunta fundamental. Que una pregunta refiera a otra es precisamente la figura que usó Kant para dar cuenta de una importante diferencia existente entre las cuatro interrogantes de la filosofía que se brevemente identificó en su lógica. Como recordarán, la cuarta interrogante, la pregunta de que sea el ser humano, la pregunta antropológica, es destacada por Kant respecto de las tres restantes. La pregunta epistemológica que puedo conocer, la ética que debo hacer y la religiosa que me acaba esperar se refieren, dice Kant, se refieren a la cuestión antropológica, apuntar, capaz, dirá tú, como estás comentando el mismo pasaje. O sea, las tres primeras preguntas apuntan a la cuarta. Pienso que la cuestión de la vida buena como también la cuestión del sentido de la vida se mueve en ese mismo nivel último propio de la cuestión antropológica semón Kant. Se trata de preguntas que configuran el horizonte al que debieran apuntar el marco en el que debieran estar siempre inscritas otras interacciones filosóficas y en cierta medida todas. Nunca he sabido si existe sólo una pregunta marco de la filosofía y tampoco si, tratándose de varias, cuantas, cuantas o cuáles serían. Aunque la pregunta por la vida buena, la pregunta por el sentido y la pregunta antropológica me parecen buenos candidatos y acaso modulaciones de un mismo interrogar fundamental. Lo que sí creo ahora saber, gracias a Frankfurt, es que tales preguntas no se pueden responder directamente, porque la correcta convención de su mera formulación entraña haber respondido ya aquello por lo cual se pregunta. La única alternativa viable sería entonces centrar la reflexión no en la vida buena misma, en que sea tal cosa, sino en temas más específicos o acotados, pero que se aborden teniendo como norte la cuestión del buen vivir. Es así, podría decirse, que Frankfurt llegó a considerar provechoso y relevante referirse al amor, como un tipo de preocupación por algo o alguien, teniendo siempre presente que lo que está en juego es justamente la cuestión del buen vivir. Pienso que él estaría de acuerdo con lo siguiente, no importa tanto lo que una vida buena sea en sí misma, si es una vida en que predomina el placer frente al dolor, como dirá el leonista, o una en que los deseos individuales son satisfechos, la teoría del deseo, o una en la vida en que se verifica una lista objetiva de bienes, o una teoría de la lista objetiva. Lo relevante es qué y cómo sea todo aquello que pueda considerarse con cierto grado de plausibilidad una contribución a tal vida. Y es que una vida buena por tratarse también de algo así como una atmósfera o una cierta luz o una cierta mirada tiende inevitablemente a escapárselos cada vez que la queremos fijar o determinar conceptualmente como placer, satisfacción de deseos o lo que sea. Hay una lograda frase que escribió alguna vez Michael Dammet comentando el pensamiento de Wittgenstein. Cito Dammet, una mirada límpida no es a su vez un objeto visible. Si no estoy equivocado, una vida buena se parece justamente mucho más a una mirada límpida que a un objeto visible. Cuatro. Dijo alguna vez Ryan Martínez que un filósofo de envergadura lo es únicamente si inventa nuevas preguntas. Que un filósofo identificable por sus respuestas a preguntas planteadas de antemano es a lo más un buen o hasta excelente filósofo del montón. Se esté o no de acuerdo con la hipérbole, mucho indica que Harry Frankfort efectivamente ideó una pregunta novedosa. ¿Qué significa que alguien o algo me sea importante? Y también está otra. ¿Qué significa preocuparse por algo o por alguien? El hecho de que ni Frankfort ni sus críticos o críticas contemplen distinciones que cabría establecer entre las nociones de importancia y preocupación no necesita inquietarnos. En el presente contexto al menos tales distinciones no parecen ser relevantes. Y yo voy a hablar entonces como lo hace Frankfort y lo que interviene en un cierto debate voy a hablar indistintamente de preocupación y de importancia. Uno podría hacer por ejemplo la distinción que la noción de preocupación conlleva ciertos matices como por ejemplo un cierto desasosiego una ansiedad una inquietud de sazón de pelo quizá otras cosas por el estilo que no se haya necesariamente presente en nuestra noción de importancia. Yo puedo decir sin contradecirme algo como lo siguiente todo lo que le pasa actualmente a mi amigo me importa porque es mi amigo pero actualmente él no me preocupa dado que está atravesando un buen momento. La noción de preocupación tiene esas matices adicionales de ansiedad de inquietud que no están necesariamente presentes en la noción de importancia pero dicho eso un poquito voy a tratar esas dos nociones por igual. La noción de preocupación con su típico rasgo de cuidado y atención se construye en buena parte a partir de la noción de deseo pero implica diversas cualificaciones adicionales que no dicen relación por ejemplo con la intensidad de un deseo. una mujer puede sentir durante un embarazo un enorme deseo de comer chocolate sin que por ello lo considere importante comer sin chocolate. Tampoco se trata de la preferencia de un deseo respecto de otro cuando viendo la televisión nos quedamos finalmente en un canal después de haber pasado por varios otros fenómenos del sapin y todo esto simplemente matando el tiempo parece claro que preferimos un programa por sobre otros pero sin que nos importe ninguno en especial para preocuparse por algo ni siquiera es suficiente considerarlo un fin en sí mismo yo por ejemplo le asigno seriamente un valor intrínseco a la ayuda a niños discapacitados sin embargo y aunque a veces coopere con tal o cual campaña no podría decir que ese tema represente en mi vida algo que realmente me preocupa como si me preocupan mi hijo y algunos amigos la filosofía y algunas de sus preguntas o mi ciudadano natal o al paraíso entre otras personas lugares o asuntos dicho sea del espacio nos pueden preocupar por importar asuntos en principio moralmente neutrales como el ajedrez la moda o la salsa y el hecho de que dentro de ciertos parámetros razonables los privilegiemos respecto de actividades eminentemente morales como la ayuda a los enfermos no hace no hace de nosotros seres inmorales crucial para dar por la noción de importancia o preocupación resultan otros dos factores adicionales íntimamente ligados entre sí cuando nos preocupamos por algo o alguien no solo nos interesa satisfacer determinados deseos nos interesa también como dice Frankfurt cito asegurar su continuidad continuidad a sus deseos yo no me ejemplo que pero ilustres mundo si yo digo que el puerto de Valparaíso me importa es porque deseo su prosperidad el trazo cuidadoso de su patrimonio cultural la conciencia histórica de sus habitantes una mejor prevención de sus periódicos incendios entre varios otros deseos que tengo yo respecto de Valparaíso pero si Valparaíso realmente me importa es porque además alimento esos deseos si me importa de verdad he de mantener esos deseos vivos he de fomentarlos mediante acciones y compromisos a través de conversaciones visitas donaciones algún escrito etc el primer factor distintivo entonces de la importancia es el fomento de los deseos correspondientes su aseguramiento en el tiempo el segundo factor es la identificación con esos mismos deseos si Valparaíso realmente me importa es porque yo soy al menos en parte aquel que tiene y fomenta ciertos deseos respecto de esa notable ciudad se las recomiendo cuando hay nuestra identidad personal según Frankfurt se configura a partir de aquellos lugares objetos personas e ideales que nos importan de verdad el filósofo estadounidense nos invita a imaginarnos por un instante cómo serían las cosas si nada nos importara o preocupara la consecuencia de nuestra apatía sería no cabe duda una completa falta de unidad entre nuestros deseos decisiones y acciones podríamos tener deseos pero no serían realmente nuestros en la medida en que no los guiaríamos de un modo consciente y voluntario en una dirección determinada nociones como orientación voluntad autoconciencia cuidado persistencia sentido e identidad configuran un vocabulario íntimamente ligado a la gramática para decirlo con Wittgenstein de la importancia cinco ahora bien el amor es concebido por Frankfurt como un tipo particular de importancia que algo o alguien puede tener para nosotros representando entonces comillas una variante especialmente notable el amor una variante especialmente notable de preocupación cierre de comillas al amar algo o alguien nos preocupamos de ese algo o alguien pero no de cualquier modo por de pronto no como un medio sino como un fin el amor el amor nos recuerda el autor de las razones del amor una preocupación desinteresada por la existencia de aquello que es amado y por lo que resulta bueno para él esto no significa que toda forma de preocupación desinteresada constituya una forma de amor no son iguales el caso de una persona con genuina votación social que trabaja con niños pobres o enfermos y el caso de una madre o un padre que ama a sus hijos y es que la indudable generosidad de la trabajadora social no representa una respuesta a las características únicas de los niños a quienes ayuda caricaturizando un poco si se quiere ayudar a los niños a los pobres o a los enfermos cualquier niño pobre o enfermo será un buen candidato como se observa el desinterés es un rasgo necesario pero no suficiente del amor en el amor del padre o la madre y en el que la trabajadora social podría llegar a tener ciertamente por algunos niños en particular esa opción queda desde luego abierta el amado es irremediablemente insustituible y este carácter indefectiblemente personal representa una segunda característica principal del amor una tercera característica es la siguiente el amante sostiene Frankfurt se identifica con su amado llegando a ser los intereses de este sus propios intereses y existe por último un cuarto rasgo esencial el amor no está sometido a nuestro control directo cuando se trata de la preocupación en general lo que a una persona le importe y en qué medida puede depender más o menos de ella misma no así cuando se trata de aquella preocupación específica que llamamos amor según Frankfurt un componente crucial de la experiencia amorosa es que la persona no puede dejar de preocuparse por aquello que ama la historia de Frankfurt no es así amamos sin razones amamos porque sí o para citar un verso de Mark Taylor comillas como una rosa el amor es un evalú sin por qué un evalú significa sin por qué en algo hasta ahí el verso de Taylor se tiende a ver en el amor una suerte de reacción en dichos y conductas al descubrimiento del valor intrínseco de alguien o algo se piensa entonces que lo amamos porque estamos prendados del valor del valor que le es propio al amado Frankfurt no quiere mostrar que al menos en muchas ocasiones sucede justamente al revés el amor no necesariamente es el resultado de que descubramos el valor de una persona ocurre más bien que la persona se vuelve valiosa porque la amamos cito el amor es la fuente original del valor último fin de la cita a sus hijos nos cuenta el autor lo que quería ya antes de que nacieran por lo que en ese amor no pudo ser relevante la característica X, Y o Z de cada uno de sus hijos uno no quiere a sus hijos porque sean de este u otro modo uno los quiere porque son sus hijos es decir porque sí en la experiencia del amor la pregunta por las razones llega a un punto final el libro se llama las razones del amor yo pensé durante un buen rato que había una inconsecuencia entre el título y la tesis pero en realidad el título se explica no tengo ahora la página pero en el sentido de que son las razones que el amor genera cuando amamos podemos remitir el amor como una razón pero el amor mismo no se funda no se basa en ninguna razón 6 la filósofa Susan Wolf ojo no la filósofa alemana Ursula Wolf a la que me refería antes es una filósofa estadounidense ha planteado Susan Wolf una serie una serie de críticas a Frankfurt centradas en el hecho de que este no contempla en sus planteamientos la cuestión del valor objetivo de aquellos que nos importan Wolf reconoce que la ruptura diametralmente opuesta a la de Frankfurt a saber la idea de que amamos solo aquello que es valioso y en la medida en que lo sea no resulta convincente el caso de una madre que amara a su hijo A más que a su hijo B debido a que A es en algún sentido más valioso que el B más inteligente más simpático o incluso más generoso tiende a generar en nosotros un natural rechazo Sin embargo a Wolf tampoco la convence el hecho de que Frankfurt deje sencillamente fuera de sus consideraciones la cuestión del valor objetivo a la hora de preguntarse qué amaba o por qué preocuparse Según Frankfurt nos hemos de preocupar simplemente por aquello de lo cual seamos capaces de preocuparnos Según Wolf tal planteamiento desatiende equivocadamente la cuestión del mérito objetivo del objeto de nuestra preocupación o nuestro amor y merece entonces ese planteamiento ser criticado Buena parte de las objeciones de Wolf se basan en casos respecto de los cuales intuitivamente admitiríamos que no pueden constituir preocupaciones justificables dado que el objeto de la preocupación o bien carece de un verdadero valor o bien es derechamente malo Así por ejemplo a los padres no les da no nos da lo mismo los objetos de preocupación de sus hijos o nuestros hijos Los padres no desean no desean para sus hijos preocupaciones banales dedicarle por ejemplo demasiado tiempo energía hasta dinero a seguir a una cierta banda open más adelante saldrá el tema de los videojuegos o bien a preocupaciones directamente nocivas cultivar el odio por determinados grupos involucrarse en cultos satánicos No alcanzo yo aquí a reproducir una serie de interesantes consideraciones que hace Wolf para mostrar la relevancia del mérito objetivo de algo por lo que nos preocupamos pero estos ejemplos que acabo de dar resultan suficientes para ser plausibles en su tesis de que el mérito objetivo de algo representa un factor decisivo en la cuestión sobre lo que debe preocuparnos o al menos un factor el cual Franco no quiere pareciera no querer andar 7 en su réplica a Susan Wolf Frankfurt no se limita creo yo a defender su postura sino que la radicaliza realizando algunas afirmaciones muy provocativas en particular cuando se refiere al caso de Hitler 7 es posible lamento tener que revelarlo que vidas inmorales puedan ser buenas para ser vividas may be good to live la cita en el caso de Hitler Frankfurt está pensando en la experiencia de vida que cabe describir como estimulantes intensas y variadas piensa por ejemplo en la satisfacción que debe haber producido a Hitler la consecución de difíciles objetivos piensa en su fama pública piensa en el saberse Hitler a la cabeza de un proyecto de enorme empergadura etc. etc. y continuó continuó con la cita de Frankfurt comillas al menos en mi opinión el valor que tuvo para Hitler vivir la vida que escogió vivir se había visto perjudicado únicamente si la moralidad hubiese sido algo por lo cual Hitler realmente se hubiera preocupado o si lo inmoral de su vida hubiese tenido de alguna manera un efecto perjudicial sobre otros asuntos que le hubiesen preocupado a mi al menos no me resulta fácil seguir en este punto a Frankfurt a mi querido Frankfurt no se trata solo de que habría sido muy deseable que una preocupación por lo moral hubiese perjudicado el valor que para Hitler tuvo vivir la vida que vivió y que habría sido igualmente deseable que él hubiese carecido de experiencias estimulantes y variadas como las descritas si ellos hubiesen redundado en una vida que hubiese causado menos daño y sufrimiento en la de otros hasta donde veo Frankfurt estaría de acuerdo con que todo eso sería deseable el desacuerdo radica en que a mí pero a él no me parecería correcto afirmar que para el propio Hitler no fue verdaderamente buena la vida inmoral que llevó que para él mismo habría sido mejor vivir de otra manera lo cual parece hablar de un nexo importante entre moralidad y vida buena ahora bien en lo que sigue no voy a continuar desarrollando esa línea que dejo solo apuntada me interesa defender el planteamiento básico de Frankfurt siguiendo un camino diferente al que él mismo tomó en su réplica a Wolf y en tal sentido me voy a referir a continuación a dos aspectos dos puntos de una manera si se quiere alternativa de plantear las cosas si se quiere con y contra Frankfurt si no me equivoco se puede estar de acuerdo con estos puntos que vienen a continuación independientemente de lo que se piense sobre el nexo de moralidad y vida buena al que acabo de aludir para simplemente decir que no voy a hablar más de eso 8 en primer lugar y respecto de casos que cabe calificar de extremos como el de Hitler pienso que existen razones para no considerarlos los ejemplos más adecuados es decir para no centrar en ellos la discusión como han planteado Rorty y otros la filosofía tradicional ha tendrido a obsesionarse con el caso del egoísta moral una especie de cito ahora Rorty frío psicópata que ha de ser obligado a tener en consideración las necesidades de otros seres humanos fin de la cita pero psicópatas aparte las personas suelen comportarse de un modo moralmente correcto con aquellas personas que conforman su entorno social más o menos cercano familiares amigos vecinos hasta donde sé no existe acuerdo entre psiquiatras y psicólogos respecto de la psicopatografía de Hitler pero no parece exagerado establecer en su caso como de ellos se ha establecido al menos rasgos de histeria psicopatía mecanomanía o hasta esquizofrenia no me parece que consideraciones filosóficas como las que aquí se han presentado puedan ni deban hacerse cargo de vidas como las de Hitler Manuel Contreras o Osvaldo Robo Manuel Contreras fue director de la VINA en Chile de la Dirección Nacional de Inteligencia y en ese cargo lideró una política sistemática horrible masiva de represión política durante la dictadura de Timanchet y el otro Pablo Romo el Guadón Romo ser personaje en Chile fue un brutal brutal bellísimo torturado durante la dictadura también una consideración acerca de una vida buena puede ser plausible aunque casos como los de Hitler Contreras y Romo por así decir la desorden Wolf habla por ejemplo Susan Wolf de la posibilidad de que alguien llegara a amar la tortura pero nos resulta creo interesante que la misma expresión amar la tortura no resulte tan chocante y repulsiva que hoy me hay un indicio de que la expresión amar la tortura apunta simplemente a una debacle moral de la cual al menos en un contexto como el presente mucho más no cabe agregar después de constatarla y lamentarla como tal debacle o tragedia eso es lo primero trato de decir bueno concentrémoslo en el caso dejemos las patologías a sus patológicos que por bien me la hago admitiendo que sobre eso quizás no sea mucho lo que podamos decir en segundo lugar este es el segundo punto conviene distinguir mucho más estrictamente entre preocupación importancia y amor recordemos que el amor en la elaboración propuesta por el propio frankfurt representa un caso específico o especial de una experiencia más genérica que es la preocupación o la importancia pero resulta que en la gran mayoría de las formulaciones Susan Wolf pero a veces tampoco el propio frankfurt respetan esta diferencia hablando indistintamente de preocupación y amor la razón por la que considero relevante enfatizar la diferencia es la siguiente el planteamiento más interesante de frankfurt solo cabe pienso estimarlo y defenderlo respecto de nuestras experiencias de amor en particular a la estructura del porque si o la ausencia de razones el amor no se basa en ellas sino que todo lo contrario las crea pues su fuente así como la figura de las necesidades volitivas perdón esa estructura y esa figura la estructura es porque si la figura de las necesidades volitivas son propias únicamente de la amor no de la preocupación y esto permite comentar creo de un modo satisfactorio y a partir de una matriz que es frankfurtiana el caso propuesto por Wolf como problemático y que me parece mucho más interesante discutir que el tema de Hitler que era el caso de los padres a quienes no nos dan lo mismo si a ellos a nuestros hijos comienzan a importarle desmedidamente una banda de rock o ciertos videojuegos si a los jóvenes les importa o ciertos jóvenes mucho un videojuego yo creo que no diríamos que lo aman aunque ellos a veces pueden empezarse así es porque aún existe un margen de hacerles ver mediante razones que tal vez actividades no merecen objetivamente hablando tanto tiempo y dedicación es respecto del amor entonces y no de la preocupación que según me parece la propuesta frankfurtiana más de fondo resulta verdaderamente interesante según quiero interpretarla esa propuesta de fondo a la vez que la más valiosa consiste en apuntar a la experiencia del amor como aquella roca dura ante la cual como señala Wittgenstein nuestra pala se retuerce para el parágrafo 217 de la investigación y entonces estoy inclinado a decir así simplemente es como actúa no cabe ya preguntar por más razones el amor es la experiencia de esa ausencia ausencia de razones la distinción entre preocupación y amor puede relacionarse además con un interesante aspecto que Alejandra Carrasco que es una colega mía en el instituto donde yo trabajo en Chile y que es otra crítica de frankfurt un aspecto que Alejandra Carrasco trae colación en un texto que ella escribió sobre esto que es la capacidad de los agentes de articular aquello que les importa capacidad ligada obviamente a nuestra condición lingüística escribe entonces Alejandra Canta Carrasco cito las personas tienen un lenguaje para explicar por qué una de las alternativas es superior para evaluar posibilidades y para justificar su elección tiene la cita Carrasco pretende vincular con esta observación una crítica a frankfurt pero tampoco ella Carrasco distingue entre importancia y preocupación perdón tampoco ella distingue entre importancia o preocupación por un lado y amor por el otro pues bien resulta interesante que ese espacio de articulación lingüística sea justamente mayor en el caso de la preocupación o la importancia que en el caso del amor como es sabido en la experiencia amorosa la experiencia amorosa de pareja por ejemplo mucha articulación lingüística puede llegar incluso a ser sospechosa cuando una persona le menciona a su pareja innumerables motivos de por qué la quiere esta probablemente terminará echando de menos algo que no tiene que ver con razones o explicaciones y mucho menos con justificaciones porque simplemente me encantas porque simplemente te quiero cuando hacemos este tipo de declaraciones lo que queremos decir es que en el fondo no hay mucho que decir o articular y si en el amor de pareja es así creo que en el amor parental la articulación lingüística tiene aún menos de espacio como ya se dijo uno quiere a sus hijos simplemente porque son sus hijos nueve y para terminar no digo que estas consideraciones sean suficientes para salir al paso de todos los aspectos que surgen en el intercambio entre Wolf y Frankfurt pero pienso que al menos ameritan ser tenidos en cuenta en una evaluación del mismo ya para ir terminando quisiera comentar una de las frases pienso más sugerentes de Frankfurt la moral no llega hasta el fondo de las cosas y quisiera comentar esta frase mediante una comparación que ya dejé insinuada más arriba con la famosa rogadura de la que habla de Einstein en sus investigaciones en efecto la filosofía franfurtiana del amor tiene un perfecto paralelo en la filosofía de Einstein italiana del lenguaje y en particular en sus observaciones acerca del fenómeno de seguir reglas el propio Frankfurt compara en algún momento las exigencias del amor con las de la lógica en la que por cierto también se siguen reglas pero además la comparación permite la comparación con el seguimiento de reglas permite apreciar como a nivel teórico el mismo intelectualismo que a nivel práctico me parece correcto e importante atribuir a Frankfurt trataré de explicarlo brevemente sin mucho suponer según Wittgenstein en última instancia el seguimiento de reglas no se basa en razones durante la aplicación de una regla puedo certamente aducir razones que justifiquen mi conducta en primer lugar la regla misma o sea si yo escribo mil dos después de mil y alguien uno de ustedes me pregunta ¿por qué escribes mil dos? después de mil yo podría responder diciendo es que estoy siguiendo la regla más dos o la regla suma dos o la regla que es la serie de los pares sería una respuesta correcta pero si alguien que ya seguramente es alguien que estudia filosofía me preguntara ¿por qué escribir mil dos después de mil es seguir la regla más dos? mi respuesta sería o bueno la respuesta de Wittgenstein es que no fuiste al colegio te aprendiste en matemáticas es así como lo hacemos en otro caso dice hablo alemán claro esas no son respuestas son o son respuestas que rechazan en realidad la pregunta son no respuestas en ese momento hemos llegado a un punto final de nuevo Wittgenstein las razones pronto se me agotan y entonces actúen sin razones Frankfurt comenta bellamente el paralelo entre amor y lógica con las siguientes palabras cuando descubrimos que no tenemos más opción que plegarnos a los irresistibles dictados de la lógica o de someternos a las cautivadoras necesidades del amor el sentimiento con el que lo hacemos no es en modo alguno un desalentador sentimiento de pasividad o confinamiento en ambos casos experimentamos conscientemente una estimulante sensación de liberación y plenitud ahí la cita por último pienso que la cuestión más de fondo que se halla en juego en Frankfurt se conecta con la consideración metodológica con que comencé esta exposición vimos ahí lo recordarán que debido a una circularidad o autorreferencialidad de la pregunta por la vida buena esta no encuentra una respuesta directa pues bien creo que al hablar de importancia y amor los textos de Frankfurt no solo son un buen ejemplo de una aproximación indirecta a la cuestión de la vida buena además en su renuncia a identificar valores objetivos que operen como razones que justifican que amemos aquello o aquellos que amamos creo ver una postura muy consecuente con la incontestabilidad de la pregunta práctica fundamental aunque por motivo que ya indique Frankfurt debió haber escrito las siguientes líneas hablando de amor y no de preocupación creo por lo que se trata de una cita que ilumina muy bien lo que acabo de sugerir y que sirve además de un buen final termino entonces con la cita de Frankfurt una más supongamos que de alguna manera alguien se pregunta si realmente debiera preocuparse por las cosas que de hecho le preocupan esta es una reflexión acerca de las razones al plantear la cuestión de si si debería regir su vida a partir de las cosas que verdaderamente le preocupan está preguntándose si existen razones lo suficientemente buenas que justifiquen que viva de esta manera intentar resolver esta cuestión solo puede producirnos quebraderos de cabeza en realidad cuando empezamos a preguntarnos como deberían vivir las personas estamos abocados al mayor de los desconciertos muchas gracias por haber escuchado no sé cuánto hable bueno gracias Eduardo yo sabía y espero que nosotros también sepan no sepan ahora que vamos a tener una buena tarde alguien quiere hacer una pregunta o me lanzo ¿quiere usar algún punto? ¿cómo? tal vez sí no, casi está bien no sé si lo escuchan bien tal vez no, no, no ¿está? sí ah, bueno pero más ¿cuál? 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 no escribí pues sobre cada punto pero son básicamente tres momentos de la exposición el primero es que se presenta una distinción entre la estabilidad de la vida buena y digamos la pregunta cercana de de lo que ocupa lo que importa y lo que estoy súper nervioso el punto es que yo no vi cómo se justificaba en el caso de de Frankfurt el decir que no se puede digamos que salir de la circularidad de la búsqueda por el concepto y que se me parece mucho a un recrame que es típico de la mayóquica como de cómo podemos saber cómo se define un valor si no sabemos antes cuáles son los criterios que deberían integrar o sea como que debe uno contar de antemano con algún tipo de intuición entonces no me quedo claro es cómo se justifica por el lado de las teorías de la vida buena el que digamos se puede establecer por fuera algo así rastrear el concepto y poderlo definir y en el otro caso por qué no se puede salir de esa pregunta ese sería como el primer punto el segundo es que me da la impresión de no sé exactamente de la parte creo que era como el marco de la pregunta antropológica por qué es el hombre y Frankfurt tal como lo veo en la exposición es como no sé bien las partes donde vienen los criterios para decir que algo es pues legítimamente amor o que digamos que sea lo que sea el amor si no llega a cumplir con esos cuatro criterios entonces no es amor o es un amor de general y yo creo que las explicaciones que se tendrían para eso serían como ejemplos no sé que vienen de la experiencia pero en todo caso hay como una pretensión pretensión generalizadora que no sé si no sé si se ha alcanzado porque hay distintas variedades de amor y no sé si es como una arrogancia filosófica el decir como no es que este es el concepto normativo perspectivo de lo que debe ser amor ese sería el segundo punto y el tercero voy 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 si quieres pues si vas el tercero quinta una cosa juntamos juntamos o no como tú quieras yo les pongo que hagan preguntas más cortas para que la medida imposible y la medida de la gente que quiere preguntar alcance la primera pregunta creo que es muy pertinente porque pienso que Frankfurt no eso no lo dije quizás no demuestra exhaustivamente aquello de esa circularidad de la que no se podría salir creo que había que decir más cosas había que decir más cosas espero que haya quedado mostrado que haya quedado claro en qué sentido la pregunta cómo deberíamos vivir es distinta a la pregunta de qué contribuye a la buena salud en la medida que en el último caso ya está claro a la hora de formular la pregunta que consiste tenemos una noción de sentido común medicinal de buena salud y es lo que no tenemos precisamente en el caso de la vida buena yo di ayer una conferencia que era más metodológica se centraba más en la pregunta misma y en cómo abordarla y ahí dije otras cosas que me llevan a mí a simpatizar con la postura de Frankfurt pero que no están dichas por Frankfurt por eso tu pregunta es muy pertinente hay un problema al que se ven enfrentados los teóricos de la vida buena o sea ya hay mismos conceptos teorías de la vida buena debería llamarnos la atención y muchos de ellos que hacen una reflexión en la metodológica uno de ellos por ejemplo Samner dice que hay un que hay ciertos criterios metodológicos que deben cumplir esa investigación por ejemplo el de la neutralidad le llama una de las virtudes cardinales de una teoría de la vida buena debe ser que hemos de ser neutrales es decir no podemos hacer digamos incorporar en nuestra reflexión teórica acerca de lo que sea una vida buena nuestras inclinaciones o preferencias por tal o cual forma de vivir yo ayer decía que pienso que eso es mucho que dices yo no creo que tratándose de estas cuestiones tan de fondo y que nos implica vitalmente en un sentido muy pleno de que tengo lucraje sean posibles ser neutrales y trataba yo de decir más bien o queremos ahí con la y la segunda pregunta también hay creo una buena cuota de como decir de yo creo que ahí también te daría bastante la razón en lo que tú sugieres críticamente respecto de 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 frankfurt una pretensión generalizadora decías tú hasta sexto punto te doy la razón en el texto eso sí él muestra que es consciente que no está dando algo así como la definición de el amor seguramente estaría de acuerdo con él y from en hablar de que hay distintos tipos de amor el amor de pareja y el amor y también incluso yo creo que si lo apretamos un poco a frankfurt él te concedería que en realidad hay un tipo de amor que él está privilegiando que es el amor parental que tiene una nota bien interesante respecto de otros tipos de amores que no por eso hacen de esos otros tipos de amores amores menos valiosos o deseables el amor parental tiene un grado de incondicionalidad notable o sea muy grande no digo total conocemos también por la tele a ciertas madres que digamos se alejan de Ficel de sus hijos cuando estos han cometido fechorías digamos terrible ¿no? no soy la madre existe pero es un caso realmente muy extremo y las madres y los padres y quizás sobre todo las madres tienen un amor realmente muy incondicional que no se da en ese grado en la relación de pareja y no tenía por qué porque es otro tipo de amor en el tipo de la pareja hay otras cosas que no hay en el amor parental pienso yo no de nada de eso habla de Frankfurt yo concedería que hay distintas variantes del amor creo que él estaría dispuesto a conceder que se trata de que a él lo que le interesa es el amor parental y lo que explícitamente dice en algún lugar mire yo no voy a hablar de nada relativo al amor que tenga que ver con con sentimientos pasiones que nos superan y qué sé yo sino como un fenómeno como un fenómeno de la voluntad y creo que digamos con eso le está marcando un terreno de limitar un ámbito temático y ahí nosotros somos libres bueno de seguirlos o no de seguirlos o no pero lo que no podríamos hacer es digamos reprocharle que creo que no es tan lícito reprocharle que bueno simplemente no habló de lo que no habló pero de lo que habló dijo costa bastante interesante bien de ese modo como que te doy la razón y quizás me mandó eso recortó un poco ah perdón es el último punto y dejarlos a nosotros muy bien yo voy a lanzarme a hacer una pregunta Eduardo sí voy a hacer una pregunta Mónica y ya me voy a lanzar de puro atrevimiento porque como yo era aquí no estaba entonces yo soy más importante de los demás me parece que de cualquier manera esto es lo que yo pienso el mejor modo de entender la pregunta por cómo vivir es cuando ella se refiere a la propia vida es raro entender quizás como ustedes lo están diciendo el sentido de esa pregunta cuando ella se refiere a al putano un poco cercano como la vida en general como la vida de los demás como la vida de todos uno también puede vivir sin siquiera hacerse esa pregunta para sí mismo y una en esa medida pues yo apelo a lo que el propio Franco dice cuando hace pensar que esa pregunta refiere a un tipo de evaluación que es una evaluación de segundo orden no puede pasarse la vida al margen de ese tipo de evaluación y siquiera hacer entonces la pregunta y yo creo que eso ocurriría porque la pregunta misma comporta una dimensión reflexiva la pregunta misma comporta esa dimensión entonces yo me pregunto pensando en el ejemplo de Hitler quizás este no sea Hitler no sea un buen ejemplo pero yo me pregunto quizás sí qué tan bueno puede llegar a ser la vida de alguien que ni siquiera hace esa pregunta para sí y para su propia vida es decir me pregunto primero ¿y tú dirías que la sospecha no sé que tú dirías que Hitler se podía decirte que no se hizo esa pregunta reflexiva seguro bueno uno conoce las historias de otros henchmen de Hitler que no se hicieron esa pregunta parece que no se la hicieron no sé qué tanto se la hizo Hitler el punto es esa pregunta comporta una instancia de separación digamos de valoración de segundo orden creo yo que algunas vidas pueden reflejar no estar dispuestos a hacer y en ese caso si estaría de uno desde la perspectiva no la de la primera persona sino la de la tercera persona decir ¿qué tan bueno será la vida de alguien que ni siquiera se hace esa pregunta? ¿no? ¿te han frío? no, no, no no, no es muy bueno lo que pasa es que no tengo una posición lo he pensado pero no tengo una posición tan tan fija tan pero te digo no sé buenas tardes buenas tardes no no lo he dicho no me quisiera complementar ¿me le dejo la palabra a mí? ¿quise complementar algo que se le dijo? sí ahorita lo practico es que hay una ronda y es mejor como respetar la ronda ¿no? no si te permites yo es como no los veo otras prefiero tener como el control abro de acá y sí marco y después entonces sí quien está ahí y después él y después él y después tú como hay muchas preguntas creo voy a tratar de ser breve yo no tengo yo a veces yo creo que es difícil que una persona pase toda una vida no que excluir pero en general sin hacerse preguntas de este tipo preguntas reflexivas creo que a veces ciertas edades son como que tienden a favorecer este tipo de cuestionamientos la adolescencia quizás eso se olvida un poco pero después la vejez surgen este tipo de preguntas por el sentido la vida la vida buena estoy haciendo bien preguntas de orden reflexivo eso por un lado hay factores de etario por otro lado hay ciertos acontecimientos de los cuales difícilmente una vida puede prescindir en Chile son los terremotos pero a cualquier persona se le muere un ser querido entonces cuando hay tragedias de distinto índole más social o más la dictadura estas preguntas surgen entonces creo que si bien hay por supuesto vidas más reflexivas que otras tiendo a pensar que una que siento en general en las vidas estas preguntas surgen esa es una cuestión que tengo luego está el tema de que esas vidas menos reflexivas que otras bueno tiendo a pensar así que piensas tú pero que las hay que la podría ver de distinto signo porque el campesino que lleva una vida tradicional y sin cuestionarse pues mucho las cosas y de la cual uno podría observar esa vida es una buena vida tipo muy distinto al caso que tú ahora te estás imaginando de personas que nunca reflexionaron acerca de su actuar y que era una actuar bien criticable en muchos sentidos entonces me diría de las vidas reflexivas para ser un poco esquemático hay buenas vidas reflexivas más buenas que otras y por ahora lo dejo en eso ok ahora quien muy gracias ah perdón yo quisiera completar algo de lo que tú que has dicho para nuestros libros del tema es un parque nos bailamos del tema y después tú preguntes y volvamos al tema aló si si está funcionando si se oye está está por ahí está apagado ya Eduardo gracias mi pregunta es es insegura no sé si es pertinente y si no lo fuera simplemente pues adiós la la pregunta la pregunta mía es estuve pensando varias veces ante la dificultad de hacer una respuesta a esa pregunta de qué es el amor parece que también requiere de respuestas indirectas no me da la impresión de que es como una cadena de respuestas indirectas pero frente a eso tendría algún valor preguntarse se acaba el amor o qué pasa cuando se acaba el amor porque probablemente bueno yo no sé si en el paterno que es el ejemplo por excelencia que estás poniendo sucede eso pero en teoría habría que decir que sí que se puede acabar entonces lo que quiero preguntar es si esa experiencia de el amor que se acaba puede ayudar a esclarecer en algo qué es el amor el que responde está tan inseguro como el que pregunta porque no entendí en cuál era esa dificultad que tú aludías de responder a la pregunta qué es el amor la dificultad se refería a la pregunta a responder la pregunta qué es la vida buena o cómo deberíamos vivir y cuando uno lea rato pareciera él no tener mayor dificultad en decir que el amor es esto es el amor es casi una definición un tipo particular de preocupación distinguido por algunas notas específicas que son lo que uno ama considerado un fin a sí mismo uno no puede dejar de amar el tema de la evolución es una necesidad evolutiva en fin esas cuatro notas parece que ahí el tipo no tuvo un gran problema metodológico de averselas con el tema del amor una vez que ya hablamos de esto de que en realidad hay un cierto tipo de amor de amor parental eso con respecto a la primera parte de lo que dijiste y la segunda es muy interesante que si la experiencia de que se acaba el amor puede ser iluminadora respecto del amor mismo yo no lo he pensado pero y voy a decir algo medio trivial quizás pero uno podría digamos comentar comentar el fin el cese de una experiencia amorosa aplicando los cuatro criterios con los que como se llama Frankfurt definió el amor como un tipo especial de preocupación es decir chequeando por así decir esos criterios entonces habría que chequear habría que ver que entonces la persona ya no es considerada conmigo un fin esimilico eso significó que acabó el amor o ahora yo ya no tengo esa experiencia de que no puedo sino amar a mi hijo no tengo en fin que hay algunas de las notas que él ocupó para definir no tengo asco en usar esa palabra él definió cierto tipo de amor y que la experiencia del fin del amor sea un buen check test por así decir de la definición buena instancia de control vamos a ver en esa experiencia a ver si tu definición de amor está realmente bien hecha yo por ahora no veo que pero porque no lo he pensado no he pensado tanto en esa experiencia pero por en principio no se me ocurre que podría ser que esa experiencia me dijera a mi hay un problema tienes un problema con tu el fin en sí mismo que tan fin en sí mismo era cuando de pronto dejó de ser fin en sí mismo ok lo pienso ok yo me quiero bueno Harry Favre hace una crítica al concepto donde ha planteado el libro necesidad de amor gracias mi pregunta es como una vida buena basada en el amor y las razones para actuar que esto genera afecta la moralidad canciana en donde la voluntad de la gente por la ley moral as trata a priori impersonal esa moralidad pues dejaría de ser universal y necesaria Frankfurt como vimos no habla de moralidad parece que no quiere hablar de moralidad tiene un diagnóstico en eso parecido al terror se ha hablado demasiado de eso hay que hablar de otras cosas dice al comienzo hay un tema de la filosofía práctica que es si se quiere más importante que el de la moralidad así empieza el libro que es el tema del preocuparse por alguien importarle a uno a alguien amarlo y de eso se ha hablado muy poco entonces el gesto de él es como simplemente no yo creo que o sea él nunca dice que o sea él dice que lo de Hitler era un caso preclaro de inmoralidad no se resta de ese juicio o sea lo que él dice es que para Hitler fue bueno vivir como vivió aunque yo o Frankfurt diga que fue absolutamente inmoral o sea él no no relativiza ese juicio moral él lo hace de tal modo que bueno no sé bien yo lo que piensa Frankfurt moralidad lo que sí sé es que si uno toma moralidad en el sentido precisamente campeano fuerte donde derechos y deberes que yo tengo para con los demás y ellos conmigo derechos y deberes mutuos esa cuestión así definida la pregunta es si eso es parte o no integral de algo así como un buen vivir yo tiendo a pensar que sí pero es algo de lo que no hablé porque no lo he pensado hasta el final es un tremendo tema al que yo bien sinceramente al que yo le he hecho el quite porque tengo en mi casa el libro de Julieta panas así de gordos o de estas cosas tengo una intuición que es esa que acabo de decir pero no la he desarrollado conceptualmente y veo que Frankfurt no la tiene el punto que yo traté de hacer es que independientemente de si uno ahí está con Frankfurt o bien con lo que acabo yo de plantear es decir que esa moralidad en algún sentido forma parte de un buen vivir de mi buen vivir lo digo para mí independientemente de eso uno puede rescatar algo que me parece valioso en Frankfurt que es esto de la ausencia de razones en la experiencia de amor el hecho de que el amor sea y en ese sentido podría decir uno algo uno podría decir que el amor es algo más básico que la moralidad incluso podría decir uno eso con Frankfurt estando en desacuerdo con Frankfurt en que que la moralidad sea según creo yo una parte de un buen vivir y que en ese sentido yo no podría decir que Frankfurt Hitler es una buena vida yo digamos entonces está el punto contra Frankfurt en el punto con Frankfurt el de Frankfurt el que me parece interesante es esto mire toda la conferencia quería hacer una reflexión o un llamado a que cada uno se pregunte por el por qué sí a mí lo que me fascinó de este autor porque soy vikenshaniano entonces yo creo que porque yo ya conocía el por qué sí lo conocía del seguimiento de reglas en algún momento en la vida se nos agotan las razones y actuamos como actuamos y eso me parece para tan traté de hacer la analogía con el lenguaje la había hecho el mismo el mismo Frankfurt con la lógica ahí hay un tema del que no hablé pero es muy breve quizás aprovechó con otra pregunta que es la wholeheartness el actuar resueltamente en la lógica o en la matemática 2 más 2 es 4 la lógica no expones también y en el amor por lo menos en el amor en mi caso a mi hijo y a Valparaíso yo no delibero yo actúo de un modo seguro resuelto la palabra es bonita en inglés de todo corazón bueno ese es un temazo del que yo no hablé y que me parece otra cosa muy bonita e importante en el caso de él y acá mi cuestión es de que usted habló de la buena vida entonces si la gente se procura la buena vida es porque tiene una intención al procurársela bueno de la vida buena más que de la buena vida bueno la buena vida a veces se entiende como pasando bien bueno pero y usted logró la felicidad entonces supongo que según ese señor la 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 cuestión de para qué